Marta Deus es una destacada empresaria cubana, fundadora de tres emprendimientos, Deus expertos contables Negolution y Mandao, mientras que el compositor y productor Ruli Herrera figura dentro de los instrumentistas más prometedores de la escena musical contemporánea en Cuba. Lo ampara una larga trayectoria y el liderazgo de la relevante banda Real Project. Marta y Ruli decidieron unir sus caminos en el amor hace mucho tiempo y ahora lo hacen en el plano profesional con la fundación de Jazz Emprende. Estamos uniendo los dos mundos, el emprendimiento y la música y el jazz, para enseñarle a la gente, a las nuevas generaciones y para nosotros mismos entender un poco que también el jazz y la música es una manera de emprender y que también dentro de la música hay que saber vender nuestro producto, saber negociarlo, saber exportarlo y saber una serie de cosas que el mundo del negocio de los emprendedores sí lo tienen ya muy claro. Va a haber clases magistrales, va a haber workshops, va a haber exponentes también del mundo del emprendimiento, donde van a dar pitch también y bueno, por la noche, después que pase toda esta jornada del día, que va a haber muchas cosas pasando, voy a tener el honor de hacer la noche inaugural de conciertos con mi grupo Real Project a las 8 y media de la noche, es 29, también estará pasando lo mismo y bueno, por la noche va a haber una serie de conciertos, le llamamos el Maratón. Emprendimiento y jazz en una sola plataforma, los días 28 y 29 de febrero en la fábrica de arte cubano.